Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, sin duda la vida está llena de decisiones difíciles y se tordan en definitivas cuando una enfermedad nos está minando la salud. Esta es la historia de lo que decidió un hombre de 27 años en Estados Unidos para dejar huella en su hija. Su nombre es Nick Minioti y fue diagnosticado con cáncer de apéndice en 2010. Al grabar este video dejó en claro algo, nunca dejaría de luchar. ¿Cuál palabra usarías para describir cómo se siente ahora mismo? ¿Una palabra? Sí. ¡Beléjate! Este es mi pequeño amor. Él y su esposa Alisa se casaron hace 5 años y junto con su bebé Austin vivían en Seattle, Estados Unidos. La pelea de Nick comenzó cuando tenía 24 años. Tras varios tratamientos, finalmente se le practicó una operación. Esta no salió bien y el cáncer se quedó. Después de varios años de visitas a hospitales, Nick y su esposa decidieron algo muy importante. Decidimos que no se quede la quimioterapia solo porque la quimioterapia me hace sentir tan crudida. Queremos poder disfrutar cada día a su fullest. Y cuando se siente tan malo, no puedes salir de la cama. Es un poco difícil de hacer eso. De la mano del cariño de su hija y esposa. El pasado 14 de enero, a los 27 años de edad y en compañía de sus seres queridos, Nick perdió la vida. Pasó sus últimos momentos disfrutando al máximo de Austin y Alisa. Además, se dio tiempo para hacer este video que demostrará lo mucho que amó a su hija. Informó Oscar Gallegos. Qué fuerte, ¿no? No poder disfrutar de las cosas grandes que seguramente hará su hija. Ni hablar. Así es la vida. Pero un hombre fuerte y un hombre, además de todo, con una idea de dejarle un legado precioso a esta bebé. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.